Hola amigo, ¿cómo están? Le hablo a su amigo Isidro Pérez del canal Cid Pérez de Saba. Aquí estamos en la línea de Guerrero y Oaxaca en el río Santa Catarina que divide a los dos estados. Aquí a este video le traemos cómo están ampliando ya la carretera, la ampliación para que se lleve a cabo la pavimentación que va a unir a estos pueblos de Amuzgos de Guerrero y de Oaxaca, pasando por mi pueblo San Antonio Cotlán hacia San Pedro Amuzgo, el pueblo que queda aquí en Oaxaca, que los unirá a la vez con Xochitlahuaca Guerrero y Guadalupe Victoria, Plan de Pierna, Los Liros, todos los pueblitos que están alrededor, allá donde se quedó el ombligo de mi abuelo Francisco Gómez, el tagüe y el ombligo de mi abuela y de mi mamá allá en Guerrero. Pues vivimos nosotros ya en Oaxaca, de este lado de el río de Santa Catarina, que va a pasar la pavimentación. Aquí les dejo este video, que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!